Al sol de los siete soles y a la luna de Aragón comparo yo los colores de la reina de mi amor ¿Con qué te lavas la cara? ¿Qué tan rebuatica está? Me lavo con agua clara y Dios pone lo demás Sal a la plaza un momento para decirnos muy quieto No, Miguel, te tengo miedo Cuando se quiere de ver así el camino se emprendió no se vuelve la vista atrás Si es tan grande tu querer como llego a adivinar un placer al hablar encontrarás Si tu padre niega a ver que conmigo estás aquí que maldad al hablar encontrarás Ven, Rosario, por Dios a calmar mi frenesí Ya sabes que mi amor no vacila ante el temor que te quiero ante el mundo y ante Dios Voy a ti si lo quieres para ti Para mí será Para ti seré Pues te he dado mi pena la agudeza Y la ti haré y fiel seré Mi mañica ideal Rosario de mi vida Patria, amor, y fe es mi lema Patria, amor, y fe es mi lema Mi polele de cantar Mi patria es España entera Mi amor, tu, mi fe es mi lema Mi patria es España entera Mi amor, tu, mi fe es mi lema Miguelito, mi vida Mi rosario, cielo, dicha con gran temor Por vinag Pop Guardo mi amor, tu, mi lema Y el buen canto ¡Mien,ドre, fe es mi lema! Patria, amor, y fe es mi lema Patria, amor, y fe es mi lema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!